de vuelta en TVC Deportes al Día y ahora tenemos invitados de lujo aquí en el estudio seguimos hablando del High Alive porque bueno, los torneos siguen bienvenidos al estudio, Jerome Julian un placer el tenerlos aquí para que nos sigan platicando acerca de lo que está sucediendo en el Fronton México ¿Cómo han sentido estos torneos? ¿Cómo han vivido la afición mexicana? Es muy emocionante jugar en el Palacio de la Pelota me encanta mucho y vamos a ver lo que da el tercer torneo ¿Son de Francia? Es pareja francesa, han jugado juntos supongo No, nunca juntos Los dos somos sagueros entonces no podemos jugar juntos tenemos delanteros y vamos a jugar en contra el próximo torneo, es por eso ¿Este va a ser ya el final o todavía quedan dos torneos en el Fronton México en semanas? Tenemos un torneo más, el cuatro y hay el último torneo para ver quién va a ganar la temporada de México Ya ha ido subiendo precisamente estaba yo en el final del segundo torneo de hecho ahí estábamos en el Fronton México conociendo lo que es pero ha ido subiendo el nivel y aparte la afición se ha ido metiendo más cada vez es más la gente que va Eso es, cada partido hay mucha afición y más y más y más creo que es lo más importante durante esta temporada porque el Fronton estaba cerrado en 23 años y cada año, cada partido cada torneo, perdón hay mucha afición y es lo que queremos también como jugador Exacto ¿La afición qué tanto ha respondido? ¿Ustedes esperaban este ingreso de aficionados al Fronton México? ¿Y qué tanto podremos esperar? Si, no sé, la gente que nos está viendo quiere saber qué es el High Alive ¿Qué puede esperar al ir al Fronton México? Los torneos es un espectáculo es un deporte pero también es espectáculo podemos comer hay grande es un espectáculo porque es un juego que la gente no conoce pero ahora porque el Fronton estaba cerrado durante 23 años tenemos que cambiar la afición porque la gente que estaba antes no es la misma gente y es por eso tenemos que ir al Fronton para ver los partidos un espectáculo un espectáculo, perdón y ya para disfrutar Julien cuando les dijeron acerca del Fronton México de la oportunidad de venir a tener unos partidos estar un rato en el país ¿Qué pasó por tu cabeza? Fue emocionante saber que tienen la oportunidad de venir ¿Qué pasó por la cabeza? Sí, mucho desde que cuando soy joven es un sueño de estar jugador de sexta punta y tenemos la oportunidad de venir aquí hay tres años el año pasado y este año también y es con cada alegría de venir aquí porque me encanta mucho de hacer este deporte Pues inviten a la gente para este fin de semana los horarios en qué momento ustedes van a participar para que le digan también a toda la gente que quiera ir al Fronton México a disfrutar de High Alive Eso es nos invitamos a la gente para todos los viernes sábado y domingo sábado y domingo a las 20 y 20 y 28 y el domingo a partir de las 4 y media y es una próxima a los finales y espero que ya ya estaremos en la cima esperamos ¿Van a estar alguno de ustedes en este tercer torneo? El tercer torneo jugamos contra sábado y vamos a ver si el que termina primero del torneo está directamente en final contra el otro grupo bueno pues ahí está ya son las finales aquí está justamente el cuarto torneo de temporada con el High Alive México en 2019 y esta viernes sábado y domingo lo que nos decían acerca de los horarios y recordar de toda la gente que bueno en el Fronton México hay opciones para comer para beber para apostar en fin es un deporte que además permite el tener otro tipo de diversiones en el que pueden estar sin ningún problema divirtiéndose en familia sobre todo hay muchas familias va mucha gente y además para los jugadores me dicen que poco a poco además al ir avanzando en las semanas ya están cómodos en el Fronton que al inicio parecía que era muy grande la cancha pero poco a poco empiezan allá a dominarla para la gente para mí se necesita ir a ver una vez para ver que la gente tiene estrellas en los ojos es diferente en la televisión y en verdad en verdad tiene toda la emoción y todo es muy espectacular es muy guapo muy bonito bueno ahí está entonces ahí está la invitación para que vayan en vivo a disfrutar de la Calle Alay y a demostrar que ya están totalmente adaptados a este juego a esta cancha si se ha sido difícil el espacio que tenía el Fronton México que era muy amplio es la cancha más larga del mundo 62 metros mientras que en Francia tenemos la la más larga en Francia es 55 metros hay 7 metros no es nada para la gente normal es nada pero para nosotros 7 metros es demasiado y con la altitud y cuando empezamos a jugar la primera partida de nuestra temporada es horrible un desastre ya sé que eso ya la altura ya la dominaron también los primeros partidos tiene la boca seca y el cuerpo un poco que tremble y es un poco difícil de se poner en el ritmo aquí la gente es muy muy interesada por este deporte es sensacional bueno pues ahí está ahí está la invitación para que vayan este fin de semana será el cuarto y último previo a lo que serán las finales así que seguramente el nivel está mucho más arriba ya que al inicio porque ya están totalmente adaptados ya dominan la cancha y la afición así lo ha hecho ver y se ha acercado al Fronton México para disfrutar de los mejores pelotaris de El Mundo así que muchísimas gracias y mucho éxito este fin de semana para que lleguen a las finales nosotros hacemos una pausa y estamos de vuelta en TVC Deportes Salve